¿Qué pasa con Netflix en el último trimestre? Solamente en el último trimestre. Netflix sumó 8,3 millones de nuevos clientes, superando los 117 millones de suscriptores, y las estimaciones de los analistas de Wall Street en más de 2 millones. Sus acciones bursátiles están en constante ascenso. Y subieron todavía más luego de que este lunes la compañía revelara sus resultados más recientes. El informe señala que en 2017 multiplicó por tres sus ganancias netas, alcanzando los dólares americanos 588 millones y facturando un 30% más de lo habitual. Poco pareció afectar la cancelación de la serie House of Cards, uno de sus grandes éxitos, después de que su protagonista, el dos veces ganador del premio Oscar Kevin Spacey, fuera acusado de acoso sexual. De hecho, el éxito de la firma de streaming parece haber inspirado a gigantes de Internet como Facebook, Apple y Amazon que decidieron también crear su propio contenido. Hace dos décadas cuando Netflix daba sus primeros pasos en el mundo de la distribución de contenidos, apenas ofrecía 100.000 títulos, en DVD, y tenía 10 millones de suscriptores. La empresa anunció en octubre una polémica subida de precios más de un 10% tasando su servicio más excesivo en dólares americanos 14 mensuales. Hubo algunas protestas, pero la estrategia jugó a su favor y no evitó frenar su expansión y el hecho de que le saliera tan bien parada radica, en parte, en que ya ocupaba una posición destacada dentro del mercado. Netflix, que fue pionera en el mundo de la transmisión de videos por Internet, dice que el tiempo que pasaron sus clientes en el servicio creció un 9% el año pasado. Ese crecimiento es una señal de tendencias más generalizadas, como que los clientes optan por el entretenimiento online y lo prefieren a servicios más costosos de pago de televisión por suscripción, reflexiona Natalia Sermann, corresponsal de la BBC sobre asuntos económicos. Además, la empresa dice que está planeando llegar a acuerdos con compañías telefónicas para incluir el servicio dentro de sus paquetes mensuales. Las producciones propias le siguen dando sus frutos a la plataforma y sinónimo de eso es la buena performance que tuvieron las nuevas temporadas de producciones propias como The Crown o Stranger Things, que lo convierten en un líder indiscutible del sector. Además, Netflix invirtió grandes sumas en estrenos originales como Glow y Black Mirror y en la película de Acción Bright, protagonizada por Will Smith. Los ingresos aumentaron casi un tercio en los últimos tres meses de 2017 hasta superar los dólares americanos 3.300 millones. Y este año planean gastar hasta dólares americanos 8.000 millones en más contenido propio. Incluido el estreno del nuevo film de Martin Scorsese protagonizado por Robert De Niro y Al Pacino. Gran parte del material de Netflix se dirige a suscriptores internacionales. El nuevo contenido de la empresa estadounidense atrae especialmente a audiencias extranjeras. 6,36 millones de los miembros que sumó en los últimos tres meses corresponden al mercado internacional. De hecho, 2017 fue el primer año en el que los suscriptores internacionales superaron a los nacionales. Ahora ese grupo representa un 53% del total, o sea más de la mitad de los suscriptores de Netflix no son estadounidenses. La compañía ofrece su servicio en más de 190 países. Actualmente, aseguran que tienen en su producción más de 30 programas internacionales para lanzar este año, entre los que se incluyen proyectos hechos en Francia, Polonia, India, Italia, Corea del Sur, Japón y... También en la Argentina.